Para simplificar primero vemos si es que ambos números se pueden dividir de forma exacta entre 2 para el cual la regla es que terminen en cifra par y si terminan en par entonces a cada uno arriba 56 entre 2 sería 28 y debajo 22 entre 2 sería 11 ¿se podrá seguir entre 2? ya no porque el de abajo ya no termina en par es más este 11 entre el único número de abajo que lo puedes dividir es entre este mismo 11 pero justo el de arriba no se puede entre ese número por eso termina ahí respuesta 28 onceavos